Justin, ¿qué acercamiento ha tenido con la Federación Costarricense de Fútbol para también aprovechar su presencia en un tema tan actual? Bueno, primero, yo no he mandado ningún currículum a la Federación. De eso, no sé de dónde, no sé si salió de la Federación, no he escuchado la noticia en sí, pero yo no he mandado ningún currículum a la Federación. Dos, ya estoy leyendo por ahí el morbo de amistades y tal. Yo no he sido amigo de Erick Lóñez, no soy amigo de Erick Lóñez, ni lo voy a ser tampoco amigo de Erick Lóñez, eso para que quede claro a toda la gente. Que no hay amiguismo. No hay amiguismo, yo ni pienso ser amigo de Erick Lóñez tampoco. También me extraña mucho que él mismo haya mencionado mi nombre para ese puesto, cuando 36 horas antes de él publicarlo, basado en unos chismes, dimes y directos de un comentario que había hecho yo a un familiar, que él se dio cuenta, donde varia gente dentro de la Federación ha dicho que él ha estado, como dicen vulgarmente, servichando el piso dentro de la Federación. Erick Lóñez, a usted, sí. Yo, la verdad, me preguntaron, yo dije, mira, yo no tengo nada ni a favor ni en contra del señor Erick Lóñez, del presidente de la Comisión Técnica, pero al darse cuenta, pues ahí tengo unos audios que ya los tiene mi abogado. Me amenazó, me insultó, me humilló, o sea, fue algo que yo jamás lo esperaba, una inteligencia emocional sobre un rumor. No, obviamente no le respondí, pero ya eso lo tiene mi abogado, y por supuesto que no voy a dejar que alguien por encima de que si en algún momento fuimos familia o no, no voy a dejar que nadie pueda pisotear mi dignidad de la manera en que lo hizo. Muy lamentable porque él está en un puesto muy complicado, en un puesto bastante... Agresor, o se te olvida cuando te traje de Puerto Rico para que vinieras aquí, o se te olvida cómo saliste de esa prisa la primera vez. ¿Usted cree que es tan fácil meterlo después que demandaste a Cartago y quedaste mal en Pérez León? ¿Por qué no va a atender la llamada? Una vez más, madre, una vez más, que usted me quiera echar con mentiras a mis sobrinos encima, o a alguien encima, o manipular la prensa, madre, yo voy y lo busco a usted donde esté, madre, donde esté. Madre, no se meta conmigo, madre, cuando a mí me agarren estas varas, porque yo soy un madre súper recontra legal, y usted cree que con su puta forma de ser, puede arreglar las cosas y puede manipular a la gente. Así que, madre, una vez más, madre, madre, diga, que una vez más, madre, yo cojo el carro aquí como estoy y lo voy a buscar donde esté, madre. Madre, usted no sabe lo que usted está despertando en mí, madre. Así, que así se lo digo, pendejo maricón de mierda, y grábelo, madre, y mándeselo a quien quiera, y grábelo, madre. Usted cree que puede manipular a la gente, cree que puede mentir, cree que puede andar mandando mujeres a que hagan campaña, pues usted, pendejo, atiéndame la llamada, por lo menos, o veámonos y nos hablamos. No, porque usted solo sirve para impresionar a mujeres, solo sirve para impresionar carajillos. Así fuiste como jugador. Gracias. Gracias. Gracias.